Hola que tal, muy buenas tardes a toda la audiencia de Mundo Hispánico en este día martes, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara y mientras que comienzan a conectarse y a compartir este video, quiero comentarles de que este fin de semana se registró un incidente extremadamente violento en nuestro estado, específicamente aquí en Georgia resulta ser que dos muchachos hispanos se enfrentaron al interior de una gasolinera del condado de Guinet y lo que sucedió fue que en algún momento este enfrentamiento, esta discusión trascendió e hizo que uno de ellos sacara un arma de fuego y atentara contra el segundo, este le disparó una sola vez pero el balazo fue letal lastimosamente la persona falleció justamente cuando llegó al hospital, en el momento en que su novia lo bajó de su vehículo para que los paramédicos lo atendieran la víctima sucumbió, estoy aquí ahorita mismo en la cárcel del condado de Guinet donde ya se encuentra recluido el sospechoso de haber cometido este crimen está justamente aquí en este centro de atención a mis espaldas y pues lo arrestaron unas horas antes, perdón, unas horas después de cometer el crimen ya que cuando la víctima falleció en el hospital regresaron y de inmediato los policías regresaron y los investigadores y de inmediato comenzaron a hacer una intensa búsqueda lo que sucedió fue que las cámaras de los negocios aledaños lograron mostrar de alguna manera asociar al sospechoso ahora que se encuentra recluido aquí en esta localidad acusado de varios cargos graves entre ellos homicidio y también asalto agravado hasta donde sabemos un juez del estado de Georgia le acaba de negar la posibilidad de salir bajo fianza él tuvo una audiencia hace apenas una hora, de hecho vamos saliendo de la audiencia y un juez le negó todo derecho de salir bajo fianza ya que es un delito considerado gravísimo en estos momentos me estoy por dirigirme a la casa del sospechoso donde él fue arrestado él fue arrestado sin ningún incidente, cuando se vio rodeado de policías el sujeto se entregó pero lastimosamente verdad hay dos familias ahora mismo que están pasando una situación difícil primero la familia de la víctima y segundo la familia sospechoso porque este es un centro de detención donde él va a esperar su juicio pero si es encontrado culpable seguramente jamás va a volver a salir de prisión vamos a dirigirnos en un momento a la casa del sospechoso para tratar de entrevistar a alguno de sus seres queridos ya tenemos la información de la policía ya tenemos también imágenes de donde ocurrieron los hechos y pronto en un próximo vídeo que les estaremos entregando las próximas horas usted podrá darse cuenta exactamente de quién se trata, de dónde son originarios los sospechosos el sospechoso perdón y de dónde originario, de dónde era originaria la víctima muy importante reconocer que nos dijo la policía hace un rato que ya no van a buscar a nadie más porque están 100% seguros de que el sujeto que tienen tras las rejas es el culpable de este crimen pero sin duda alguna ¿verdad? vamos a mostrarles un poco las imágenes vamos sin duda alguna es muy lamentable que una situación, una simple discusión pueda tornarse tan violenta es bastante terrible como dos personas tan jóvenes por ejemplo el supuesto asesino tiene 20 años de edad apenas es un muchachito y la víctima el que falleció tiene 20 y tenía 23 años o sea sin duda alguna les digo dos familias truncadas dos vidas truncadas uno por la cárcel enfrenta cárcel e incluso hasta cadena perpetua y el otro pues obviamente ya su familia lo va lo va a hacer el funeral pronto de hecho hasta donde sabemos los allegados de la víctima están pidiendo a las autoridades que se haga justicia ellos obviamente creen que este crimen pues nunca debió ocurrir y obviamente es así pero están pidiéndole a las autoridades de que lo aclarezcan pronto y que castiguen con todo el peso de la ley al responsable además de eso los allegados de la víctima están haciendo han abierto una cuenta en GoFundMe para tratar de colectar fondos porque necesitan hacerle un debido funeral a la víctima y lastimosamente ¿verdad? sin duda alguna les digo como reportero es bastante duro cubrir este tipo de historias pero al mismo tiempo un recordatorio de cómo una simple discusión un enfrentamiento, un altercado mínimo puede trastornarse tan violento al punto que acabe con la vida de seres humanos y eso es lo que ocurrió aquí en el estado de Georgia el crimen se registró la noche del sábado en una gasolinera del condado de Winnett y el sujeto fue arrestado unas horas después mejor dicho el domingo por la tarde también en su casa él se entregó al verse rodeado por los policías así es que su arresto fue sin ningún incidente y es importante saber de que por lo menos la policía está segura 100% dice que tienen al individuo que cometió este terrible crimen y con estas imágenes de lo que será el hogar por mucho tiempo los dejo muchísimas gracias por haber estado conectado a este Facebook Live un recordatorio a nosotros como padres de familia de que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros hijos advertirles en todo momento de no cometer errores de no juntarse con malas compañías y de bueno tratar de guardar la calma, la serenidad, la cordura en cuanto se enfrenten a una situación difícil como podría ser el hecho de como podría ser el hecho de tal vez una riña, una disputa es muy importante saber de que esto ocurrió aquí a la vuelta de la esquina lo que vimos en Georgia en el condado de Winnett y pues ahora mismo voy a tratar de entrevistar a alguno de los familiares del sospechoso y ver que es lo que ellos nos tienen que decir al respecto ojalá que podamos tener suerte desde lo contrario pues verdad en un par de horas estarán viendo el video de primera mano muchísimas gracias por haber estado conectados a este Facebook Live muchísimas gracias a su reportero y su amigo Mario Guevara aquí desde reportando de la cárcel del condado de Winnett el que podría ser el hogar de este muchacho por mucho mucho tiempo hasta pronto, me despido con esto hasta la próxima y gracias por compartir este video y por estar pendiente de nuestras publicaciones y gracias y gracias